La Paz de la Cara La Paz de la Cara Ponte tus remeras de olores Y tu pelo suelto es mejor Para bailar así Abre los ojos, pócate la cara Mira que no te hizo en la cama Abre los ojos, pócate la cara Mira que no te hizo en la cama 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 Gracias.